Ya he pisado, no sé, se llama plaza, se le baja, sí. ¿Pisado? No, a mí no. Y ella nadie le pidía de que se iba. Ni los pisos ni la ropa, nada. Ah, no, eso no me gusta, eh. Eso es una vermelada. Yo lo sé de hechicita que es así. Sí, eso. Y otra cosa, bueno, lo puedo, eso sí, la miel, el miedo. Sí, eso sí, la ropa. ¡Wow!